Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a abrir las cajas que nos dejamos en el tintero en el último día porque chicos y chicas hay nuevas cajas, en este caso de Burning Man, que acabarán en el día de hoy cuando suba este vídeo así que vamos a darle un try y cajas de anime, que esto a mí, como sabéis, me está flipando chicos y chicas y tengo un montonazo de ganas de ver cuál es la mejor así que vamos a descubrirlo. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código BLACK que además os añade un 10% extra en vuestro depósito tenéis un nuevo sorteo que acabo de añadir para los depositantes de 10 dólares que son estos 3 cuchillos, depositantes de 20 dólares que son estos 3 de aquí y por último 5 karambits para la gente que deposite 90 o más en 15 días. Os recuerdo que si entráis en este sorteo tanto al de 20 como al de 10 podéis entrar de manera gratuita, por lo tanto sería entrar a un sorteo de 11 cuchillos por ese depósito de 90 dólares. Dicho esto, vamos a darle caña. Os voy a ser totalmente honesto. Quiero abrir las cajas más caras de cada evento. En este caso voy a abrir la de 7 y la de 10 dólares. Vale, vamos a darle cañita chicos y chicas. ¿Qué contiene? Voy a poner en modo normal esta caja. Vale, veo cosas muy interesantes sobre todo los cuchillos, guante, algún skin que no está nada mal. Estos han sido los mejores drops. No han sido los mejores drops de la historia. Vamos a ver si nos da algo que merezca la pena. Venga, vamos al lío. USP cortes por ahí. Las veretas. Esto no me convence. Lo que más ha destacado es la Neo Noir en Battles Carret. Es una caja de 7 dólares. Algún drop que sea interesante. Por favor, este AK debería valer más de 7 dólares. Si no me equivoco 6,19 porque el estado no acompaña. Última tirada. Última tirada para salvar esta caja porque de momento no nos ha dado absolutamente nada. A no ser que esta SGW en la UVP. No, las cosas como son chicos y chicas. Caja no recomendable. No nos ha salido absolutamente nada. Esperemos que Greenman nos solucione un poquito la vida. La caja de Tense, chicos y chicas. Estas son las skins que contiene. Os recuerdo, vale 10 dólares esta caja. Por lo tanto, algo bueno debería salir. El puto cabaleón no. Joder, tío. Puto meme que hay. 9,24. Al menos ahí no nos hace perder mucho dinero. Recuerdo, 10 dólares. Buscamos algo más. Tenemos... Esto no vale. A no ser que la P90 esté en muy buen estado. La P90 que sorprende. O sea, es una P90 que minimally en Factory New vale bastante dinero. No ha sido el caso. De nuevo nos toca esta USP. 12 dólares. Pues lo mismo que la de antes, ¿no? En esta nos ha salido una cajita más o menos rentable. Pero yo no las abriría, chicos. Vamos a probarla a este anime. Me llaman más. En este caso, caja de 8,45. 15,35. Y por último, la de 37 pavos. Y con ello acabaremos la apertura de cajas normales. Luego haremos batalla de cajas y a lo mejor me caliento con alguna de evento que si visteis el vídeo de ayer. La madre que me parió. Qué mala suerte tengo. Venga, vamos al lío. Por cierto, caja que no he cotilleado. La verdad es que tiene drops bastante interesantes. El caso es que te toquen porque esta caja, sin lugar a dudas, me parece bastante peor que las de antes. Porque si palmas, palmas demasiado. De hecho, se llama alma perdida. Así estoy yo, cabrón. Con los drops que me está dando últimamente la página. Qué desastre. Desastre absoluto, chicos. Vale, la de 8 pavos no ha ido muy bien. Vamos a probarla. La de 15. Si no me equivoco, esta es la de Tengen Topaguren Lagan. Creo que es un anime que vi hace muchísimo tiempo. Esto es lo que contiene cajita de 15 dólares. Ya estábamos hablando, chicos y chicas, de palabras mayores. Se llama Estrella Rosa. Vamos a ver, bueno, el Akaneon Revolution, la de Seliguel. Aquí ya van saliendo cosas. Estás agradecido, que viva el anime, chicos y chicas. Vale, esto ya me convence. Esto ya me gusta. Venga, Pink Star. Ha empezado con bastante buen pie. Ahora ya la hemos liado con esta P2000 que no vale en absoluto. Bueno, no. Está bien, está bien. O sea, si palmas, no palmas demasiado. Palmas algo menos de la mitad. Poquita cosa aquí, ¿no? La Glock. Joder, la Nightmare 50 pavos. Hostia, ni tan mal esta caja. Ah, nos han tocado cuatro drops. Interesante. De momento, la más interesante del día de hoy. Vamos a ver esta, que no sé si este es el de solo leveling. No, no creo, ¿no? O sea, tiene un aspecto raro. 37 pavos de caja. Vamos a ver, chicos y chicas. Veo una Wild Lotus traviesa por ahí. Ojalá nos toque algo. Bueno, vale. La USP, si está en buen estado, ni tan mal. 26 pavos. No está en tan buen estado como pensaba. Vamos a la segunda tiradita. También veo Vulcan. BM41S Príncipe. Hay cositas interesantes. La Red Line aquí, que nos debería dar 84 pedazos de dólares. Muy bien. Y vamos a la última, chicos y chicas. Cajas de anime. Muy, muy recomendadas por el momento. Aunque lo vamos a descubrir si merecen más la pena en la batalla de cajas. Vamos al lío, chavales. Vamos a lo que nos interesa. Ahora, las cosas como son, hemos perdido 250 dólares en estas aperturitas porque no han acompañado. Pero vamos a ver qué tal ahora. Venga, vamos a hacer una apertura de todas las que acabamos de hacer en formato de batalla, ¿vale? Le vas a meter uno para cuatro, chavales. Modo Underdog. Vamos a ver si suena la flauta. Ahora, me mola el diseño nuevo que han metido en la batalla de caja. Me resulta como mucho más clean todo. Al ser una batalla más barata que las que van a venir, nos arriesgamos más para intentar buscar, chicos y chicas, ganar bastante más dinero. Venga, va. A ver si hay alguna caja que nos sorprende. En este caso, de momento, vamos en segunda posición. Si efectivamente, os recuerdo que hemos puesto la emperatriz, me toca, tío. Me toca la emperatriz. Os recuerdo, chicos y chicas, que la batalla Underdog, el que menos se lleva es el que arrampla con todo. Y en este caso, vamos en segunda posición y nos interesa ir cuarta posición. Nos toca la Neonoar, 24 pavetes por ahí. De momento, Zully es el único, chicos y chicas, que está bastante descolgado y debería conseguir algo que mereja la pena. Si hubiera puesto el modo clásico, estaríamos tranquilos. Pero no, he tenido que poner el modo de los weones. He tenido que poner el modo de los cagones. Venga, va. Por favor. Por favor. Bueno, la planos caóticos. No, Point Disraise se llama, perdonad. 18 pavos. Tenía que haber puesto el modo clásico. Me parece que tenía que haber puesto el modo clásico. Ahora nos toca la Simov. Nos está dando todos los drops, ¿eh? Cajas que, como veis ahora mismo, funcionan muchísimo mejor. Parece ser en las batallas. Y ahora no os preocupéis que iremos, chicos y chicas, a darle más quita. Ahora se vienen las batallas más caras. Porque el día de ayer fue un día muy duro. Pintaba bien con las aperturas, pero ya luego se nos complicó. Y sí, la verdad es que en modo clásico hubiera ganado, cabrón. A no ser que ahora esta caja suelte algún bombazo, hubiera ganado, tío. Porque fijaros que el que me sigue tiene 120 dólares. Es que le tiene que salir a alguno una barbaridad como esa. Pues como esa. Una desde el legal de 100 pavos. Pues aunque hubiera, pues un modo clásico hubiera perdido. Así que, bueno, una por otra. Batalla de 234 dólares. 745. Más que triplicas. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal la batalla. Lo que nos interesa, chavales. Se viene ahora el festival. Nos queda un par de batallas. Voy a meterle modo clásico. Voy a meterle 1 para 3 modo clásico. ¿Por qué modo clásico, Black? Porque no lo he visto nada mal la batalla anterior. Nos quedan 1000 dólares para hacer alguna locura. Por favor. Cuidado. No sé quién gana aquí, ¿eh? 70, 74. Joder. Caja de 100. Caja de 175. Y caja de 300. Blood in the water. Eso me debería dar un poquito de... Al bien, vega, va. Pero está... Esta caja, como veis... Hostias. Cuídate la del medio. Vale 139, tío. Como lo sabía. Interesante, interesante. Buah. Flipknife Autotronic los dos. Flipknife Autotronic los dos, cabrón. Me tiene que salir un bombazo, chicos. Me tiene que salir un bombazo. Eso no es ningún bombazo. Me estoy descolgando muchísimo, tío. Me estoy descolgando muchísimo. Estarán derdo. Lo que me está pasando últimamente. ¿Qué cojones es? Cuidado. Cuidado. No sé. ¡Vamos! 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 ¡Eso es de lo que hablo, joder! ¡Qué tensión! La Virgen. ¡Joder! Me ha salvado la Death Strike. Me ha salvado la Death Strike. ¡Qué tensión llevo últimamente con estos vídeos! 3.700. Ya hemos ganado, chicos. Ya hemos ganado. Ahora nos quedan 1.000 dólares para hacer travesuras. Se viene la gambleada suprema, chavales. Se viene la gambleada suprema. Y con eso acabamos el vídeo. Aún así hemos ganado. Estoy contento. Ahora estoy menos contento, la verdad. ¡Por qué siempre la tengo que liar! ¡Noooo! Nos vemos el martes con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!